Las sexys hermanas llenaron hasta el tope dos conocidos club nocturnos en Los Ángeles, California, demostrando que son las más solicitadas gruperas del momento. Una noche doble trabajo, pero con mucho gusto, la verdad nos encanta nuestro trabajo. Ay, pero si usted creía que vivían una vida de glamour, para nada, porque estas chicas no paran ni un instante de chambearle duro. Y a las seis de la mañana, a mí me encanta volar y trabajar, pero a las seis de la mañana es peor que una... Y le prometí, Diosito, que no tomaría mucho, porque los vuelos, cuando estoy ahí tomadita, no me siento bien. La morenaza de Vicky dice que ya hasta subió unas libritas de más, por no tener tiempo ni de relajarse, mientras que nuestra amiga Marisol tiene hasta su propio chef en casa. Yo aumenté 10 libras, sí. ¿Pero de dónde? Vicky hace mucho ejercicio, yo no. Sí, no, no, yo era de... Pero es el problema, que hago ejercicio, yo no sé por qué aumenté esta vez, ¿verdad? Pero bueno. A mí me fascina comer, me fascina comer, me encanta comer, soy de buen... Se dice buen diente, ¿verdad? ¿El señor lechuga es bueno para la cocina? Fíjate que sí, es bueno, ¿verdad? Sí, cocina muy bien. Cocina muy bien, no cocinaba para nada, hasta que un día le dije, a mí se me hacen los hombres muy sexy que cocinan. Desde ahí empezó. Ay, ahora entiendo.